Hoy no te hablo de un santo, sino de un beato, el hijo de Juan I de Portugal, que desde muy joven empleaba su dinero en rescatar a los cautivos cristianos de su época. Hablamos de mediados del siglo XV. Participó junto a su hermano Enrique, el navegante, en una expedición contra Marruecos, que estaba en mano de la dinastía de piratas. La expedición fue un fracaso y la armada portuguesa hubo de rendirse y dejar a Fernando como garantía del pago de enormes cantidades de dinero. Las Cortes de Portugal, después de nueve años de negociaciones, dejaron morir de hambre y de enfermedad y en cárceles enemigas a su príncipe. Pero durante esos nueve años que vivió como esclavo, soportó los más sucios trabajos y puso su esperanza en Dios sin renunciar a la fe en ningún momento. Dicen los estudiosos de las vidas de santos que para los mismos musulmanes con los que convivía, su testimonio fue edificante. Debería ser el patrono de los millones de esclavos que todavía quedan por el mundo, ¿no te parece? O de los héroes olvidados por los suyos o de las víctimas de los vaivenes políticos. Pero su recuerdo sigue aún vivo en muchas obras, entre ellas El príncipe constante de Pedro Calderón de la Barca. Y con su testimonio me despido de ti. Hasta mañana. Nos vemos aquí en Dios Existe UV.